¿Qué es la película de los protagonistas? Y entonces ahí fue cuando iniciamos el proceso que nos tomó casi dos años. Sí, la idea es que yo iba caminando por una de las playas de Oaxaca, en Mazunte en concreto, y se acercó a mí un joven que quería comunicarse conmigo con... Bueno, ahora sé que no estaba hablando lengua de señas en ese momento, sino con pantomima, con gestos, con sonidos guturales. Yo le escribía en la arena, trataba de hacerle preguntas y no podíamos comunicarnos. Y lo que yo en ese momento descubrí es que el discapacitado era yo. Discapacitado para comunicarme con una persona sorda en su idioma. Entonces empecé a aprender lengua de señas y finalmente solté un proyecto de música ocular, hacer una película sobre ellos, sobre un grupo de personas sordas, y sobre cómo ellos ven el cine y cómo ellos hacen una película, finalmente. Y finalmente me quedé trabajando con ellos durante este periodo. Ellos viven en diferentes poblaciones de la costa de Oaxaca, Mazunte, Cipolite, Puerto Ángel, Pochutla, porque en la escuela donde ellos estudiaron, efectivamente hay todo un trabajo, una labor social de detectar jóvenes con problemas auditivos, y les dan educación y les enseñan lengua de señas para que puedan comunicarse. ¿Cuánto tiempo estuvimos trabajando? Yo hice una investigación como de un año, luego trabajé con ellos dos años. Hicimos un taller de cine donde yo les llevé películas sobre sordos, donde aparecieran personas sordas, y les preguntaba, a ver, ¿estas personas sordas que tú ves aquí te parecen reales? ¿Es creíble? Me decían que no. Que esos eran actores oyentes, personas que hablaban que estaban actuando fingiendo ser sordos. Y fue cuando efectivamente decidimos hacer una película con sordos, para sordos, pero también para el público oyente.